ya saben la típica salida aquí en cinegética los ángeles estamos saliendo a cazar viene simón aquí de martillo cómo estás simón muy bien y listo listo para empezar vamos a ver qué encontramos cuéntales cómo es que estás porque estás aquí de cacería es que ahora diciembre cumpleaños y mis hijos me dieron una gran sorpresa me regalaron este regalo cariño hijos para que vean los regalos que se deben dar de cumpleaños bueno y aquí traemos una estrella genial nueva para grandes trofeos como te llamas y cuántos años tienes a ti ahora 10 años listo para salir de cacería muy bien excelente todos bien bueno vamos a tratar de cazar un blanco es un muy bonito día soleado frío listos para tratar de cazar 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si caminamos tantito más, está a 170 metros, pero está echado. Entonces, a Simón se le hace complicado el tiro estando echado. Tiene razón. Entonces, vamos a tratar de acercarnos un poquito más. Esperemos que nos aguante y que nos salga corriendo. Y la, que nos aguante y que nos aguante y nos aguante y nos aguante nos aguantar a ese tamaño de este nivel. Es una de las aguante y, ¿o las aguantá? Es una de las aguantes y a la anas. Bien pegado, campeón, bien pegado, venga, se mueve, muy bien, se levantó, se levantó, se levantó. Esto es otro, esto es otro, es el pie, tripié, 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 tripié. Ya va a caer Ya va a caer Ya va a caer Ya está Vamos a esperar Lo trae en el cuello Me dan ganas que te lo rematen Nomás estáte listo Está todo de un lado Estáte listo Una cacería nos comentamos Sí, brutal Una estrategia de conmigo Mejor bájale el tiro y ahorita Se lo pones ya que vayamos Si quieres Si es que nos ayudó mucho el aire Sí Bien señor Gracias, gracias Batallamos un poco Pero padre Felicidades Una muy buena estrategia se hizo Se caminó un chorro Contra de aire Todo Bien hecho Una salida Pero no, ya cayó Ya cayó Felicidades Gracias, gracias Muy bien, bien pegado Saludos a tu hijo Que fue el que Anduvo Investigando Investigando Y haciendo todo Sí Es el que tiene un poquito más de tiempo Ahora sí 60 años bien cumplidos Ya se completó la ¿Dónde está? ¿Dónde lo estaba? Está Por ahí más o menos echado Ah, sí, es que le pegaste en el cuello Sí, sí, pues que como estaba doblado Sí Pero Perfecto Y grande el animal Felicidades Bueno Simón Muchas felicidades nuevamente Bien, bien pegado Este, qué bárbaro Qué buenas cacerías nos aventamos Estuvimos duro y dale atrás de los black box Duro y dale atrás de los black box Vino el maestro, el señor Gerardo Martínez Méndez Y nos llevó a donde estaba uno que se acababa de echar Hicimos un muy buen approach Y se hizo la gran cacería ¿Cómo te sientes? Muy a gusto, muy contento Por esta cacería Estuvo especial la estrategia de don Gerardo Muy buena Muy buena Y saludos a todos Mi familia, a mis padres A mis hijos Gracias por este detallito A Pedrito también Saludos Gracias Oye, qué padre Este Que en tu regalo de cumpleaños de 60 años Sea venir a Cinegética Los Ángeles Que vengas acompañado de tu esposa Y que vengas con tu nieto Gran fan de grandes trofeos Este ¿Cómo se sienten? ¿Se puede casar aquí en familia en Cinegética Los Ángeles? Claro que sí Este Vamos contentos Muy agradecidos Aquí con Emilio Con el señor Gerardo Con Javi Muchísimas gracias Este Y pues muy contentos Por el gran trofeo que nos estamos llevando de aquí De Cinegética Los Ángeles Muy bien Javi ¿Algo que quieres agregar? Quiero decirles que Este día fue inolvidable Tuvido Porque Esa casilla que nos aventamos de la mañana Nos salieron tres Blackpops Muy buenos Muy grandes Hasta que nos dio el bueno El de ahorita El de la tarde Se nos presentó la oportunidad Y quiero felicitar a Don Simón Y a toda su familia Porque son excelentes personas aparte Claro Y muchas felicidades por tu gran trofeo Y la verdad Estoy muy contento por ustedes ¿Qué calibre fue? Es un 264 Magnum 264 Magnum Muy bien A ver Tú ¿Cómo se dice cuando le pegas a estos animales? Bien pegado Eso Entonces aquí en Cinegética Los Ángeles Seguimos dando estos grandes trofeos Muy bien Gracias 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 Gracias